Yo, yo, si, Dominio, el amaneador del mar, y esta noche, disfrútalo, que Llega la noche y se motiva, llama a sus amigas, planea la vida, planea la vida La mirada fue provocativa, ella es una diosa, es tremenda diva, tremenda diva Llega la disco, y un whisky a la roca, pide otra copa y se vuelve el hogar Mientras soga mi música le toca, prende un feeling y sube la nota Llega la disco, y un whisky a la roca, pide otra copa y se vuelve el hogar Mientras soga mi música le toca, prende un feeling y sube la nota Ella provoca besarla, tocarla y acariciarla, figura perfecta, imposible no amarla Llevarla a otra parte, solo venga a tu sala, enamorarla y conquistarla La cuestión es, que ella es calle pero refina, y no le gustan los niños de mami y papi Y esa es la verdad, que a ella le gusta el mallanteo, no es falta un meo Y deja de estar hablando, que tú subes y pateos Que así no se la conquista, hay que ser realista, abriste de ahí, que tú bajes la vista más que yo Quien tú, la verdad no sueñes más, que tu novia conmigo es que quiere estar Llega la disco, y un whisky a la roca, pide otra copa y se vuelve el hogar Mientras soga mi música le toca, prende un feeling y sube la nota Llega la disco, y un whisky a la roca, pide otra copa y se vuelve el hogar Mientras soga mi música le toca, prende un feeling y sube la nota Es que mi nombre lo dice todo y la nena lo quiere Quiere que esta noche yo la llene de placeres, prende el blunt, vamos activate ya Quieres una botella de nubos, pide la nada más Soga cambia el ritmo, que a ella le gusta el perreo intenso Quiere que me meta esta noche de suspenso Con esos movimientos que ella tiene lento, hace que se nuble pues mi pensamiento Quiere que la noche se motiva, llama a sus amigas, planea la vida, planea la vida Mi vida fue provocativa, ella es una diosa, es tremenda diva, tremenda diva Llega la disco, y un whisky a la roca, pide otra copa y se vuelve el hogar Mientras soga mi música le toca, prende un feeling y sube la nota PM Music, ando con el especialista Soga, y todo es mi fucking culpa, el administrador del mue Yo, heavy white music, yeah, y lo mío, Danger, Dash, Roma, la conexión con Chile Ero, Real Exceso, Dominion, Ero Manito Otelman, Morty Terror Si no me conoce colózcame, que vine pa' que ame, suple Si no me conoce colózcame, que vine pa' que ame, suple